Como estarán viendo ya nuestras espaldas, tenemos la señal de NASA, estamos ya en vivo, nos incorporamos a la transmisión de este día histórico de lanzamiento de nuestro primer satélite paraguayo, vamos a ir acelerando un poco nuestro tiempo para poder entrar en el bloque técnico, pero realmente nos llena de emoción de que ahora estemos viendo el centro de control de la NASA, que tantas veces vimos por televisión, por las películas, y ahora es una realidad, a bordo de este cohete está el primer satélite paraguayo. Así es Alejandro, y como decías, son tantas las personas profesionales que apoyaron todo este proyecto, y ahora le vamos a presentar y le damos la bienvenida, y le agradecemos también la participación a la rectora de la Universidad Metropolitana de Asunción, la doctora María Liz García de Arnon. Durante su excelente administración como ministra de Defensa Nacional, se gestó lo que hoy es la Agencia Espacial del Paraguay. Entonces, todo nuestro agradecimiento, bienvenida doctora. Muchas gracias, buenas tardes Paraguay, buenas noches Japón, buenas tardes aquí al señor ministro coronel de la situación de retiro Lidovino Viedemann, a la querida colega rectora de la Universidad Nacional de Asunción, y a todos los componentes del equipo de la UNA. Realmente corría el año 2012, cuando el coronel Lidovino Viedemann se acerca y me presenta un proyecto justamente de creación de la Agencia Espacial. En ese momento era como hablar de algo totalmente lejano y algo que parecía fantasía, una fantasía, incluso muchísima gente cuando dimos a conocer, nos decían, pero ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Quieren gastar el presupuesto en este tipo de agencias que no tiene nada que ver y no va a producir absolutamente nada? Sin embargo, seguimos adelante, tuvimos gracias a Dios el apoyo también del presidente de ese momento, y esto es importante, creo yo, resaltar, que cuando hay una política de Estado, verdaderamente los proyectos trascienden los gobiernos, porque este es el resultado de tres gobiernos. Empezó con el gobierno del doctor Federico Franco, continuó con el gobierno del señor Horacio Cartes, y hoy en realidad en el gobierno del señor Mario Abdo Benítez. O sea, creo que este es un signo de patriotismo, donde por encima de los colores prevalece, como decía hoy el decano de la Facultad Politécnica, prevalece el patriotismo, el rojo, blanco y azul, y es lo que nosotros tenemos que llevar adelante. El bienestar general está por encima de todo lo particular. Y decir que este satélite hoy nos llena de orgullo, de satisfacción y de mucha emoción. De mucha emoción porque verdaderamente Paraguay hoy ha gestado un embrión. Pero de aquí en más, los diferentes campos del poder, como ser la población, el territorio, sobre todas las cosas, serán beneficiadas. Tendremos mayor desarrollo humano y lograremos verdaderamente un mejor desarrollo nacional. Muchas gracias.